La nación es afiliación y cultura y ambas constituyen la identidad. El proyecto de los hermanos musulmanes tiene como objetivo crear conflicto en el mundo árabe y la experiencia de su gobierno ha fallado. El asesor Adli, juramentado como presidente provisional de Egipto, y Mursen arrestó domiciliario y la detención de los líderes de los hermanos musulmanes en preparación para el juicio. Siria asegura que Estados Unidos y sus aliados confieren cobertura política a las bandas armadas terroristas cada vez que las fuerzas armadas sirias cumplen con su deber constitucional en la lucha contra el terrorismo. El presidente de la República Árabe Siria Bashar al-Assad afirmó que la experiencia de los hermanos musulmanes en asumir el poder falló antes de empezar, calificando de hipócrita el proyecto que pretende crear discordia en el mundo árabe. En una entrevista exclusiva con el periódico Sirio Al-Saura, el presidente Bashar al-Assad manifestó que los eventos actuales en Egipto representan la caída del llamado islam político, asegurando que aquel que usa la religión en beneficio de la política o en beneficio de una clase social determinada, desdeñando a la otra, cae en cualquier parte del mundo. El presidente Al-Assad declaró que no se puede engañar a la gente siempre, en particular al pueblo de Egipto, cuya civilización de miles de años mantiene un claro pensamiento nacionalista árabe. El mandatario sirio afirmó que después de un año se ha revelado la verdad ante el pueblo egipcio sobre las mentiras pronunciadas por los hermanos musulmanes, emitidas desde el inicio de la Revolución Popular en Egipto. Asimismo afirmó que la labor del gobierno de los hermanos musulmanes fracasó antes de empezar, ya que este tipo de gobierno no es compatible con la naturaleza de la gente, y el proyecto de la hermandad musulmana es un proyecto hipócrita que pretende crear disturbios en el mundo árabe. Al-Assad destacó que desde un inicio había anunciado que el proyecto de la hermandad musulmana fracasaría antes de comenzar, pues lo construido sobre un principio erróneo cae inevitablemente. Sobre la situación en Siria, el presidente Al-Assad manifestó que todos los estados implicados en el complot contra Siria han utilizado todas sus herramientas disponibles, tanto material como psicológica, quedándole solo la intervención directa, la cual es demasiado grande para alcanzarla. El presidente subrayó que el pueblo sirio demostró ser un pueblo vivo en todos los sentidos de la palabra, señalando que la tolerancia es necesaria para resolver la crisis nacional, siempre y cuando sea popular y no oficial. Al-Assad explicó que el terrorismo es como un cáncer, subrayando que si no se erradica, se propaga rápidamente por todo el cuerpo, y por ello es necesario erradicar el cáncer y no golpearlo, asegurando asimismo que la verdadera revolución es aquella que es puramente interna y no mantiene relación alguna con el extranjero, ni de cerca ni de lejos. Al-Assad aseveró que desde el principio el factor externo fue evidente en los hechos que acontecían en Siria, y por ello trataron de ocultarlo, pero hoy es absolutamente claro. Igualmente declaró que la prueba sobre la participación de un factor externo son las declaraciones lanzadas desde el extranjero sobre lo que se debía o no se debía hacer en Siria para alcanzar una solución. Respondiendo a una pregunta sobre la transformación de Siria en una tierra de la yihad o lucha armada, el presidente explicó que la yihad es una lucha por el bien y a favor del desarrollo, la construcción y en defensa de la patria y la religión, así como a favor de todo lo proveniente de las sagradas religiones, como justicia e igualdad. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Siria es la antítesis del concepto de la yihad, pudiéndose afirmar que lo que se intenta ahora es convertir a Siria en tierra fértil para el terrorismo, utilizándose para ello el caos, ya que la tierra ideal para hacer crecer el terrorismo es el caos. Por último, el presidente habló sobre otra razón por la cual algunos países occidentales apoyan al terrorismo en Siria, subrayando que esos países consideran que los grupos terroristas takfiríes constituyen un serio problema de seguridad durante décadas, por ello los empujan hacia Siria, librándose de ellos y luego lanzan ataques desde países y regiones bajo su influencia. Una fuente oficial en la República Árabe Siria declaró que Egipto fue testigo ayer miércoles de un cambio histórico profundo que refleja el conocimiento y la presencia del pueblo egipcio y su compromiso con el arabismo y su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, así como su oposición a cualquier perjuicio de la soberanía de Egipto y sus derechos. En una declaración emitida hoy jueves, la fuente manifestó que el pueblo egipcio reafirmó una vez más el rol pionero de su país y la profundidad de la pertenencia a la identidad árabe y su capacidad de defender sus intereses, su civilización y su historia humana. La declaración señaló que la caída del modelo de la hermandad musulmana confirma la incapacidad de las fuerzas del Islam político de gobernar un Estado y de proteger la diversidad cultural y cívica y de construir un modelo que exprese la historia del Estado Nacional. La fuente agregó que Siria, pueblo, gobierno y ejército expresa su profundo aprecio a la movilización popular nacional en Egipto, la cual dio como fruto a un importante logro que confirma que lo que pasó es un cambio radical que implica una voluntad firme de mantener la democracia, la diversidad, el derecho a la diferencia, el ejercicio de la acción política, el pluralismo político y el rechazo al proyecto de la hermandad musulmana. La declaración precisó que Egipto siempre ha sido a lo largo de su gran historia un faro y un gran modelo a seguir y afirmó que es necesario que los pueblos del mundo se guíen por este cambio para que caigan de forma permanente e irrevocable las experiencias fallidas del Islam político. La fuente agregó que Siria, pueblo, gobierno y ejército expresa sus felicitaciones y bendiciones al pueblo y el ejército de Egipto y los llama a aferrarse a esta victoria y defenderla y confirma que Damasco está con todas sus capacidades junto con los hermanos egipcios. El presidente de la Corte Constitucional Suprema, Adli Mansur, prestó juramento como presidente provisional de Egipto. Mansur había prestado juramento como presidente de la Corte Constitucional ante los miembros de la Asamblea General de la Corte Constitucional de Egipto, compuesta por 10 miembros. Cabe resaltar que el ministro de Defensa egipcio había anunciado en un comunicado emitido la noche de ayer miércoles en nombre de las Fuerzas Armadas Egipcias la destitución de Mohamed Mursi en medio de un estado de júbilo y alegría que reinaba entre los manifestantes que se congregaron en las calles y las plazas de las ciudades egipcias. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Duma rusa, Alexei Boshkov, consideró que los acontecimientos en Egipto confirman que la llamada Primavera Árabe no dio lugar a la renovación democrática sino al caos en la región. En declaraciones concedidas hoy jueves a la prensa, Boshkov afirmó que los acontecimientos de Egipto evidencian que no hay transmisión rápida y positiva de un régimen autoriario de la democracia política. Asimismo agregó que la llamada Primavera Árabe no dio lugar a la democracia sino al caos y eso es lo que vemos en Egipto, Libia, Siria e Irak. Una fuente oficial del Ministerio de Exteriores y Emigrantes afirmó que Estados Unidos y sus aliados de países socios en el derramamiento de la sangre de los sirios proceden a lanzar posturas y declaraciones destinadas a dar cobertura política a los grupos terroristas armados cada vez que las Fuerzas Armadas Sirias avanzan en el desempeño de su derecho constitucional de proteger a los ciudadanos sirios del terrorismo de los grupos taxiristas y de restablecer la seguridad y estabilidad en todas las regiones de la República Árabe Siria. La fuente agregó en una declaración asana que estos países lanzaron campañas de engaño y calumnias mediante declaraciones destinadas a incitar contra el gobierno sirio a raíz de las actuales operaciones militares para restaurar la seguridad y la estabilidad en la ciudad de Homs y la lucha contra el terrorismo de los grupos armados en momento en que esos países guardan silencio respecto a los crímenes de los grupos terroristas que aterrorizan a los civiles inocentes en la ciudad de Homs y los deportan de sus hogares y también toman a algunos de ellos como escudos humanos a la vista del mundo. La fuente destacó que el gobierno sirio desempeña sus deberes y derechos constitucionales con toda responsabilidad para mantener la seguridad de sus ciudadanos y proporcionarles seguridad y estabilidad así como lucha contra el terrorismo que perpetran los grupos armados contra los ciudadanos. La declaración señaló que el gobierno sirio ha pedido formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja enviar un convoy de ayuda humanitaria en cooperación con la Organización de la Media Luna Roja Siria con el fin de ayudar a los civiles atrapados en el casco antiguo de Homs y que los grupos armados terroristas los utilizan como escudos humanos y trabajar para su evacuación a través de los corredores seguros por este propósito. La fuente concluyó que Siria reafirma que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas están enfocadas en el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en el país y posibilitar a los ciudadanos de regresar a sus hogares de los que han sido desplazados a consecuencia del terrorismo de estos grupos taxiristas. La Fuerza Armada En el marco de sus ataques contra el personal cualificado nacional los terroristas detonaron esta mañana del día jueves un artefacto explosivo que pegaron en el coche del viceministro del trabajo Rakan Ibrahim en el barrio Skakajin en la zona de Albaramki en Damasco. Según una fuente en la comandancia de la policía de Damasco el acto terrorista causó lesiones a Ibrahim además de daños materiales en su coche. Desde el campo de Damasco las Fuerzas Armadas destruyeron un escondrijo de un grupo terrorista armado en la ciudad de Yeira que contenía armas, municiones y terroristas incluyendo un terrorista de nacionalidad iraquí. Y en Guta Oriental las Fuerzas Armadas aniquilaron al cabecilla de una de las bandas terroristas y varios miembros de su banda al este de la fábrica de medicamentos Tameco en Emleja. Asimismo otra unidad llevaron a cabo una operación específica al oeste de Sinfonie donde dejaron a varios terroristas del llamado los falanges de los chavales de Alhuda. A todo ello las Fuerzas Armadas se apoderaron de las armas y las municiones incluyendo granadas, ametralladoras e instrumentos de comunicación sofisticados en el campo norteño de la ciudad de Nebek que estaban en posesión de un grupo terrorista después de dejar a sus miembros entre muertos y heridos. Por otro lado otra unidad del ejército nacional ha reforzado su control sobre una serie de edificios en el barrio de Babhut en el casco antiguo de la ciudad de Homs después de liquidar a los terroristas que se atrincheraban en su interior y abrían el fuego de sus ametralladoras contra la población en la referida zona. Una fuente militar informó que habían sido destruidos escondrijos de los grupos terroristas armados cerca del hospital Al-Amal en el barrio de Yuret al-Siyah y los barrios de Kusur y Al-Jaldíe. La fuente señaló que unidades de nuestro ejército destruyeron ametralladoras pesadas de un grupo terrorista armado en la carretera entre Talbise y Saan en el campo norteño de Homs mientras que otra unidad liquidó a los terroristas cerca de la aldea de Ejaiyar en el campo de Rastang y entre los terroristas eliminados figura el cabecilla de un grupo terrorista. Y en el campo de Palmira destacamentos de las fuerzas armadas destruyeron un almacén de armas y municiones a los terroristas de la denominada Brigada del Islam en el poblado de Al-Taiba al mismo tiempo en que otra unidad militar respondió a un ataque de los terroristas contra puntos militares en varios barrios de la ciudad y pudo liquidar y herir a numerosos terroristas. Como última noticia tenemos que el ministro de información, Ombran Azhobi, afirmó que las fuerzas del Islam político usaron a los grupos terroristas armados para crear un cambio en la estructura del Estado sirio y en el proyecto panárabe. Durante su reunión con una delegación argelina que incluye a figuras políticas académicas y científicas, el titular de información aludió a la resistencia de Siria ante la guerra universal orquestada por Estados Unidos y llevada a cabo por terroristas mercenarios financiados por las monarquías del Golfo. Azhobi consideró que lo que pasó ayer miércoles en Egipto es el inicio del cambio y del fracaso de las corrientes religiosas y del Islam político en gestionar al Estado, subrayando que el pueblo egipcio derrotó a un peligroso modelo y apoyó al ejército egipcio que realizó ese cambio radical. El ministro de información afirmó que la agenda del Islam político no logrará éxito, ya que se basa en una ideología taqfirista y excluye, señalando que Estados Unidos empleó al extremismo y algunos regímenes árabes en Túnez, Cátar y Arabia Saudita en un intento de derrotar al Estado Nacional, ya sean Argelia, Egipto, Libia o Siria o tal vez Jordania a continuación. A su vez, el presidente de la delegación, Abed al-Majid Hamidi, puso de relieve que la visita a Siria tiene por objetivo expresar su apoyo a la misma y desenmascarar la desinformación practicada por algunos medios de comunicación que tratan de tergipizar la realidad de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo, pero antes, les recordamos las noticias más destacadas. El presidente Al-Azada en una entrevista concedida al periódico Aksaura, la nación es afiliación y cultura y ambas constituyen la identidad. El proyecto de los hermanos musulmanes tiene como objetivo crear conflicto en el mundo árabe y la experiencia de su gobierno ha fallado. El asesor, Adli, juramentado como presidente provisional de Egipto, y Mursen arrestó domiciliario y la detención de los líderes de los hermanos musulmanes en preparación para el juicio. Siria asegura que Estados Unidos y sus aliados confieren cobertura política a las bandas armadas terroristas cada vez que las Fuerzas Armadas Sirias cumplen con su deber constitucional en la lucha contra el terrorismo. Esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.